Hola amigos, en el día de hoy debemos hacer un buen abono para nuestras plantas. Necesitan café y no boten sus conchas de huevo porque las pueden usar acá. Entonces solo las trituran y las mezclan acá. Y necesitan 3 cucharaditas de café, 3 cucharaditas de aceite de oliva y una cucharadita de baking soda. Y después mezclan todos los ingredientes juntos. Ahora vamos a ponerle un poco de agua para humedecer. Ahora vamos a echarle un poco de tierra. Ah, por cierto, este es nuestro palito de mango. Ahora vamos a echarle agua a unas plantitas. Ahora le vamos a echar el abono para que los insectos se vayan. Ahora vamos a humedecer la pascua. Ahora le vamos a echar un poco de tierra. ¿Verdad? Ahora vamos a echarle agua a un poco de agua. Y ahora vamos a agregarle más agua. Y ahora vamos a agregar el abono. Para que los insectos, ni las babas, ni los mosquitos, ni arañas, vengan. Ahora le vamos a echar un poco de abono a nuestras sábilas porque tienen insectos. Bueno amigos, espero que les guste el video y la mezcla para avientar los insectos. No se olviden de suscribirse y darnos like. Y también suscribanse y denle like. Adiós. Que tengan un buen día. Bye.